Tómale, pase un machete para limpiar aquí, pase un machete, este, júntese, 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 júntese de la cara, sáquese la cachucha, júntese, júntese, júntese todo eso, júntese. No hace querer que no dejas ver esto. Espérate, espérate, voy a quitar. Espérate chiquito yo soy. Pa, su puta madre. La cabeza agachada. Ya le díste, chiquete. Mira cómo está, venga, aquí está, venga, vengase para acá, no le hace nada. No, yo hasta aquí llego, amigo, espérame, espérame. Tápalo, tápalo. Tápalo. ¿Y esa es la que nos chingó? Esa, eh. Esta es la brava, esta fue que murió. La vaca ya he dicho, adiós, se fue para allá. Ese fue que le mató los novillones. Aquí está la vara, jefe. Sí, espérate, voy a trabajar. Lo voy a sacar ahí. ¿Ya le mató? Sácatela de ella. Toma, tomo. Cérgete, mi tigre, cérgete, no te pasa nada. Espérate, yo soy. Chén la más, juezana, laza más. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? ¡Vente, Armando! Cuidado, chiquita, yo soy. Yo soy. ¡Vengase! Yo le quiero traer eso. Cuidado, mira, si quiere atacar ya. ¿Se quiere atacar? Sí. ¿Dónde está la cabeza? Yo no se la veo. Cérgete más. No, no, no. No te pasa nada. Donde mueve la colita y tiene la cabeza. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La cabeza en la cola. Oye, ¿y no te va a morder? ¿No te va a tirar ahí? Hay que tener fe. ¿Tenga fe? Sí, sí, no. Yo vine porque tengo. Si no, no, no vengo. Oye, nos salió un tochononón tan grande, ¿va tú? ¿Undis? Ah, ya, ya. ¿Ah, sí? Te digo que cualquier animal que va a salir, no le diga nada. ¿Eh? ¿Oíste? Espérate que vengan para que la vengan aquellos. Pero ven. ¡Húyale! Mira, las colas te le hacen así, mira. ¡Mapazo! Tira, tira. Tira. ¿Quién te daño soy? Soy. ¿Y nomás será esta, amigo? ¿Nomás será esta? No, hay que ir allá en tal cantón. Porque este es otro. Este es, este es. Este es el que andaba. Se cruza para acá y se cruza para allá. Este lo trajo el agua para acá. Sí. Eso es. A ver. A ver, chiquito. A ver. A ver, sí. ¿Te vas a agarrar? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eso. El libro que lo tengan ahí, para separar. Ahorita le toma un foto. Si quieres, lo sacamos para afuera para que le tome mejor. Pero ahorita, tómalo. Ahorita es cuando lo voy a agarrar. A usted no le va a pasar nada. A usted lo puede agarrar. A usted, tómale foto. Puede arrimarse hasta aquí. No le va a pasar nada. Yo de aquí la veo. Ese. Ponle el libro ahí, mi tigre. Ahí ponlo. Ahí ponlo ya. Ahí ponlo. Ahí está el muchacho, el sacatito. Ahí, eso. Mira, Rodrigo. También, mi tigre. Echa también. Ahí pon el libro. Ahora, júntase la losión que hay. Sí, porque ya lo voy a ver. Venga, velo. Venga, velo. No, pero échate la losión, porque está soltando ahorita el veneno. Está soltando el ovahue. Yo ya no me he echado. Sí, no. Ah, pues dale, que se eche. Dale, echa. Porque si no, se te...